Sí, también en estos días el personal de la UPPL de Mercedes haciendo su tarea de rutina preventiva logró observar un vehículo, un Chevrolet Corsa, que se manejaba en contramano, entonces lo interceptan y con el apoyo de la Policía Comunal divisan que en el interior del auto tenía una bolsa en la cual ocultaban una sustancia de color verde parduca con características a la marihuana, entonces se aprende a estos sujetos por esta situación y se coteja con un test de orientación, lo que dio como resultado positivo a picadura de marihuana. ¿Cuántas son las personas aprendidas? Tres personas aprendidas, mayor de edad, oriundo de la ciudad de Zubache. ¿Tenían algún tipo de antecedentes? También, como el de R.R. Talco siempre, eso queda a criterio de investigación.